La Secretaría de Salud a través de la jornada de vacunación intensiva contra el COVID-19 busca proteger a la población ante la quinta hora de contagios. En este cuarto día de inoculación, el personal de salud recibe a los adultos mayores de 18 años con el biológico de CanSino, en primera y segunda dosis, que deben de haber cumplido cuatro meses de haberse aplicado su última vacuna. En las canchas techadas de la ciudad deportiva, acude la población desde temprana hora para recibir su protección correspondiente, sin dejar de aplicar los protocolos sanitarios. Cabe recordar que esta nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 concluye este viernes 8 de julio en las canchas techadas de la ciudad deportiva. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.